Hola amigos de Paz Televisión, como vemos aquí estamos en uno de los lugares, el lugar principal donde se va a dar la acogida a los jóvenes en Burgos, todos los peregrinos de todos los países del mundo van a pasar por aquí a recoger los materiales que son las mochilas y parte de la alimentación que se va a destinar para esto. Justo hemos llegado a un pequeño almacén que se ha improvisado donde estamos viendo jugo de durazno, aquí es zumo de melocotón, hay jugo de naranja de algunas marcas que están apoyando la JMJ, chocolate caliente para la noche baja bastante la temperatura, el cambio de temperatura es brusco, tenemos por ejemplo, hay bebidas energéticas, algunos quequitos por ejemplo. Entonces sabemos que los peregrinos van a estar muy bien recibidos, con mucho cariño, se ha preocupado en toda la organización de la jornada, de tenerlos bien alimentados durante esos días de mucho calor, van a estar muy bien hidratados. Una de las particularidades, algo que nos ha llamado mucho la atención, es que se va a entregar cerveza, a los jóvenes, cerveza sin alcohol, de una marca muy conocida aquí, que está auspiciando la jornada mundial, cerveza sin alcohol. Salud. Nos ha indicado que este es el lugar donde se van a recibir a todos los peregrinos que lleguen a Burgos, y nos está contando tu nombre, ¿cuál es? Perdón. Javier. Javier. Cuéntanos sobre este detalle que han hecho las monjas de clausura, nos estabas contando. Sí, bueno, las monjas de clausura de toda la provincia de Burgos, unos 300, 400 conventos, pues han querido participar de algún modo en esta jornada mundial de la juventud, y entonces lo que han decidido es hacer unas pastas, que las hemos recibido aquí todas, como podéis ver, pues hay muchísimas cajas, y esto van a ser unas bolsas, va a ser un pequeño detalle que se va a dar a todas las familias de acogida de Burgos, pues nada, pues un simbolismo pues de las monjas de clausura de aquí de Burgos. Vamos a ver. Y nada me va a separar de tu amor y tu verdad. Eso es mucho por los monjitas. Eso es. Muy rica es tu nombre. Y nada me va a separar de tu amor y tu verdad. En principio, pues cuando vengan todos los peregrinos, el miércoles o el jueves, pues se les entregará una bolsita de estas a cada familia, y entonces pues esa familia ya lo podrá compartir con sus peregrinos, pues en el desayuno, en la comida o en la cena. Cuéntanos, ¿cuántos, hay un grupo de chicos acá, pero cuántos están trabajando, desde qué hora empieza el trabajo, cómo funciona este trabajo de voluntariado que hacen ustedes? Voluntarios en Burgos hay unos 250, 300, más o menos. Lo que pasa es que hay muchos voluntarios que son de unos pueblos de aquí cerquita de Burgos. Entonces, durante esta semana, pues hemos estado haciendo trabajos de este tipo, o trabajando con ficheros para toda la gente que va a venir, o toda la gente que va a ir a Madrid. Entonces, pues el horario laboral, por así decirlo, pues suele ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y luego de 5 a 9 o 10 de la noche, más o menos. Vente a los peregrinos de Perú, ¿vas a estar en contacto con ellos estos días? Todavía no sabemos, pero sí, nada, que se lo pasen muy bien y que sean tan dulces como estas pastas cuando vengan, o que les recordaremos desde aquí. Es un trabajo bastante entregado el que están haciendo ustedes. Y, más o menos, ¿tienen idea de cuántos peregrinos espera recibir la provincia de Burgos para la jornada mundial? Hay como dos tipos de peregrinos. Hay algunos peregrinos que van a venir solo a hacer noche un día, porque están peregrinando por toda la zona de España, y luego hay los peregrinos que se van a hospedar en nuestras casas durante toda la semana. Entonces, todos los peregrinos que van a pasar por Burgos van a ser unos 6.000. La forma en la que las madres de clausura, que obviamente no pueden, por razones obvias, no van a estar en la jornada, pero activamente están participando de esta manera, con mucho amor, con mucho cariño, con lo que una de las mejores cosas que saben hacer, que es reposería y unos dulces, realmente deliciosos. Así que, a disfrutarlo. No les vamos a mostrar el control de calidad que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer. ¡Gracias!